Hace tiempo que yo quiero mi vida hablar contigo, deja mi palabra larga, penetre en tus oídos. Murmullos de voces tristes del campo, ya se te acercan, vienen anunciando viejas pasiones, viejas querencias. Nació un amor sentimental, nació de ti, hazme sentir la vibración que llevo en mí, por siempre te quiero y serás mi eterno amor. La misma persona me vuelve a causar dolor, si miro tus ojos se me ablanda el corazón, hay las flores de mi tierra. Se marchitan, se marchitan, agua que caerá del cielo, riega pronto agua bendita, o el Cesar te cantaría todas sus melancolías. De igual modo, yo te pido, ven y riega el alma mía. Parrandas y casetas Para todos ustedes, Isabel Castañeda. ¿Cómo te inicias en esto de la música vallenata, Isa? Bueno, yo en realidad desde que tenía los ocho años empecé a sentir amor por la música. Me gustaba mucho cantar baladas, escuchaba baladas. Cuando tuve el tiempo de la pandemia, pues me invitaron unos muchachos a que hiciera parte de una agrupación vallenata. El vallenato muy poco lo manejaba. Me tocó aprender, irlo aprendiendo y me empecé a enamorar del vallenato. O sea que básicamente lo que empezaste a cantar fue balada. ¿Algo de una balada por ahí que tengas que de pronto quieras entregarle a nuestros televidentes para que vaya referenciando tu voz? Que no solamente cantas vallenato, sino que también interpretas muy bien la balada. Bueno, déjame recordar una. Hay una de Maía que me gustaba mucho cantar cuando era niña. Se llama Niña Bonita. Ay, quiero ser tu niña bonita. Quiero tocar la luna con el corazón. Quiero ser una estrella en tu vida. Pa' iluminar y verte en cada anochecer. Esa me encantaba mucho. Bueno, Isa, ¿cómo llegó a gustarte la música vallenata? Bueno, cuando me hacen la invitación a pertenecer a un grupo vallenato, para mí fue un reto. Porque yo dije, yo nunca he cantado vallenato. Y empecé, la canción que me mandaron fue una de Diomedes Día que se llama Gaviota Herida. Imagínese usted, voy a comenzar con una canción del cacique. Con tremendo tema. Y yo decía, no, yo no puedo cantar esa canción. Pero empecé a estudiarla, ensayarla y me enamoré también del tema de Diomedes Día, Gaviota Herida. Bueno, ya es Isa Castañeda, nuestra invitada aquí en Parrandas y Casetas. Bueno, has tenido la oportunidad, Isa, de pronto ya de estar con agrupaciones vallenata, interpretando música en vivo. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Bueno, muy bonita. Muy bonita. La verdad que sentir el público, que te digan otra a otra, eso es una emoción muy bonita. Que a cualquier artista me imagino que le encanta. Este sábado 29 de abril, Biblos Festival, el festival de la gente. Biblos es Biblo. En el mejor sitio de Valledupar. Juro Díaz, Hélder Dayan, Beto Zabaleta, Peter Mancarrés, Alex Manga, Mono Zabaleta, Diego Daza, Farid Ortiz, Luis Fercuello, Oscar Gamarra y Mando Ruiz. Los mejores artistas. Parqueadero gratis. Los precios más bajos. Biblos Festival, el festival de la gente. Dentro del repertorio que Isa interpreta en vivo, ¿cuáles son las canciones que utilizas? O de pronto que las cover. Bueno, sí, yo más que todo me identifico con las canciones clásicas. Me gustan mucho las de Dioméde, las de Poncho, Orgioñate, todas esas canciones. Bueno, ¿cuál canción le quiere referenciar a todos los televidentes de Parández y Gaceta? Bueno, hay una muy bonita que me encanta, que se llama Luna San Juanera, también es parte de mi repertorio. Yo sé que tú te alejas como el ave que se va, dejando mi pobre alma triste como una ilusión. Pero sé que tú vuelves, tú tendrás que regresar, no podrás olvidar, no podrás olvidar aquel tiempo legal. Y si tú dices que regresarás, recuerda que yo no te olvidaré, no has regresado y presiento que ahí estás. Y te imagino cuando a mi lado estés. Luna de diciembre, luna sanjuanera, dile que regrese, porque no aguanto, ahí porque no aguanto. Vuelve mi negra, porque no aguanto, ahí porque no aguanto, vuelve mi negra. Ya profesionalmente mirándolo en ese punto de vida, pues para vivir de la música vallenata, Isa, ¿has grabado algún sencillo hasta el momento o tienes la oportunidad de hacerlo? Bueno, ahorita estoy en un proceso, estoy esperando para grabar una invitación que me hicieron para grabar un tema muy bonito, romántico también, entonces estoy en eso. Por el momento solo los covers, he grabado varios covers de, por ejemplo, le hice un homenaje a Barranquilla con un tema que se llama La Luna de Barranquilla. Lo más bonito también, una canción de Diomedes y así. Otra canción para referenciar a nuestros televidentes de Paralán de Gaceta, de tu repertorio. Mírame fijamente, es un tema alegre que también me gusta interpretar. Mírame fijamente, hasta cegarme, mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo. Ay, pero no dejes nunca de mirarme, porque puedo morir bajo tus ojos, esos hojasos me enloquecieron de tal manera con su mirar. Que ya no puedo vivir sin ellos, que eso me obliga siempre a cantar. Ay, mírame fijamente, hasta cegarme, mírame con amor o con enojo. Mírame fijamente, hasta cegarme, mírame con amor o con enojo. Ay, pero no dejes nunca de mirarme. Porque quiero morir bajo tus ojos. Ella es Isabel Castañeda, nuestra invitada aquí en Parrandas y Gaceta. Isa, sabemos de que esto de la música vallenata es de perseverancia, de insistencia. ¿Cómo ha sido de pronto el proceso hasta el sol de hoy? Bueno, en realidad ha sido muy difícil, sobre todo porque, pues como soy una muchacha que apenas está empezando musicalmente, pero soy muy perseverante. Yo, este es mi sueño desde que tengo uso de razón, como le decía, y pues es una lucha, es una lucha. Y aunque sea difícil, hay que seguir adelante. ¿El apoyo cómo ha sido con los familiares, el esposo? Bueno, el apoyo familiar muy bonito. Mi familia siempre me está animando, que siga adelante, que no me quede ahí y así. Me apoyan bastante. Bueno, qué chévere. En estos momentos, Isa, si te dieran la oportunidad de grabar con un artista de la música vallenata, ¿con qué artista lo harías? ¿Masculino o femenino? Pues masculino. Hablamos masculino y femenino, los dos, pues. Bueno, en realidad, a mí de masculino, me gustaría hacer algo con el Der Dayan. Me gusta el estilo de él y su humildad, también me gusta. Y femenino, pues me encantaría con Margarita Doria. Me encantaría porque Margarita Doria tiene mi estilo también. A Margarita también le gusta mucho lo que es la música clásica dentro de su repertorio también. Aunque ahora último grabó una canción que, pues, trató como de meterse en la ola nueva de la música vallenata. Sí, sí, claro, sí. Pero Margarita Doria tiene su, ¿cómo es? Su exclusividad también. Es muy romántica, también el vallenato clásico. Yo también me inspiro en ella cuando ensayo, cuando estudio, porque le veo a ella también ese lado que es de la música clásica. Este sábado 29 de abril, Viblos Festival, el festival de la gente. Viblos es Viblo. En el mejor sitio de Valledupar. Juro Díaz, Hélder Dayan, Beto Zabaleta, Peter Mancarés, Alex Manga, Mono Zabaleta, Diego Daza, Farid Ortiz, Luis Fercuello, Oscar Gamarra y Mando Ruiz. Los mejores artistas. Parqueadero gratis. Los precios más bajos. Viblos Festival, el festival de la gente. Bueno, de las canciones que me gustan del de Dayan, está una que él hizo, es un clásico también, se llama Como Nací Solo. Entonces dice, Ese es un tema muy bonito. Bueno, las personas que quieran seguir a Isabel Castañeda, ¿cómo lo pueden hacer en las diferentes redes sociales? Bueno, ahorita mismo estoy como Isabel Castañeda Oficial en Instagram, en mi página de YouTube y tengo mi fan space que también es Isabel Castañeda Oficial. Bueno, las personas que quieran contratar a Isa para una serenata, para una parranda, para un toque ya bien grande, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A dónde te pueden contactar? Bueno, me pueden contactar al 313-783-3445. Bueno, Isa, a usted muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Parrandas y Casetas. Ya sabe que tiene las puertas abiertas. Cuando tengas un sencillo, con mucho gusto nosotros le abrimos las puertas para que venga a promocionarlo. Ah, bueno, muchísimas gracias a ti, Romerín, por haberme invitado. La verdad que muy contenta y agradecida con Parrandas y Casetas por la invitación. ¿Con qué canción te gustaría despedir? Me gustaría terminar con una canción muy bonita de Adriana Lucía. Mira que te miro y que me muero, aunque te hayas ido lejos, sueño y te puedo alcanzar. Dime si el amor no es algo serio, que he llorado y que te espero y todo se puede arreglar. Volverte a ver pudiera hacer que todo fuera como la primera vez. Tenerte así, cerca de mí, y volver a empezar, y volver a sentir porque tú has sido lo mejor de mi camino. Tu amor sencillo, que me llena de felicidad, has sido lo más grande de mi vida, mi patria viva, la esperanza de mi soledad. Quiero que te quedes tan solo un momento, mírame a los ojos, no tienes que hablar. Deja que mis besos curen otros tiempos, quiero que te quedes un poquito más. Bonito cuando un hombre sabe que lo están queriendo, bonito sentirse en los brazos de lo más querido. Pero cuando uno ve que todo eso se va muriendo, verdad que uno a veces desea mejor no haber nacido. Se entrega el corazón y el alma sin dar condiciones, y se consagra eternamente en este buen cariño. Te seguiré queriendo, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, cuando estés sintiendo que no me estás amando. Te seguiré queriendo, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, aun cuando estés sintiendo que no me estás amando. Diagnostic Centro Amistad, atendiendo los protocolos de bioseguridad para la atención al público, pone a su disposición todo un equipo de trabajo para prestarles un excelente servicio en alineación. Balanceo, sincronización, latonería y pintura, mecánica en general, repuestos originales y mucho más. Diagnostic Centro Amistad, la buena vida de tu auto, calle 21, número 6B43, teléfonos 560-6027, celular 315-871-1186. Diagnostic Centro Amistad, la buena vida de tu auto, te esperamos. Diagnostic Centro Amistad, la buena vida de tu auto, calle 21, número 6B43, teléfonos 560-6027, celular 315-871-1186. Este sábado 29 de abril, Biblos Festival, el festival de la gente. Biblos es Biblo, en el mejor sitio de Valledupar. Arturo Díaz, Hélder Dayán, Beto Zabaleta, Peter Manjarés, Alex Manga, Mono Zabaleta, Diego Daza, Farid Ortiz, Luis Fercuello, Oscar Gamarra y Mando Ruiz. Los mejores artistas, parqueadero gratis, los precios más bajos. Biblos Festival, el festival de la gente. ¡Gracias!